Con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida, un grupo de alemanes altruistas de la Organización Médico Internacional están apoyando a varias comunidades de Ixcán con diversos proyectos tecnológicos y de infraestructura. Nosotros nos dedicamos al apoyo de proyectos comunitarios a través, en este caso, de la organización guatemalteca ACCSS, activa ya desde muchos años aquí en esta región del Ixcán. Bueno, hemos recibido apoyo tecnológico como un centro de computación, por supuesto. Hemos recibido también instrumentos musicales, instrumentos deportivos y cosas que también han mejorado a la salud de nuestra comunidad. Además de funcionar como un café internet, este espacio también es una verdadera ventana para la exploración tecnológica. En verdad, hemos desarrollado nuestras habilidades de cómo manipular una computadora, cómo hacer trabajos. Nos llevamos una muy buena imagen porque hemos visto ejemplos positivos de que nuestros apoyos logran realmente aportar, contribuir a que algo cambie. Y de paso, solicitan a las autoridades estatales que también sumen esfuerzos. De que nosotros podemos contribuir, pero otros actores, también actores como aquí la municipalidad o el gobierno, también tienen que aportar para en conjunto realmente lograr avances significativos para los pobladores y las pobladoras de estas comunidades. Por una Guatemala en paz para el noticiero Guatevisión, desde Ixcán, reportó Santiago Botón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!